Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información, el día de hoy estamos en una entrevista con un gran amigo, el licenciado Daniel Arturo Jorge, que el día de hoy se encuentra con nosotros, que él representa, nos va a hablar de varios temas, pero el día de hoy nos va a hablar lo que es el cirdo. Primeramente lo quiero presentar a nuestro amigo Arturo. Mucho gusto, Daniel, encantado de estar contigo. Bueno, platícanos a grandes rasgos para Emblemas de México que nos están viendo. Llegamos a varias partes del mundo, quiero, antes de que comiences, Estados Unidos, en España, en Centroamérica, Sudamérica y en toda la República Mexicana. Este sistema se me hace muy interesante, muy importante. Precisamente te estoy pidiendo esta entrevista para que nos expliques a Emblemas de México en qué consiste, por favor. En esta ocasión les voy a hablar de la empresa GTA. GTA significa Grupo de Tecnologías Alternativas, ACE. Somos una compañía ACE, o sea, nuestros fines no son de lucro como una SA, ¿no? Nos interesa que nuestros sistemas sean de fácil acceso para toda la población. La empresa GTA es una empresa fundada en 1979 aproximadamente. En ese año la doctora Josefina Menabran, después de haber hecho estudios en Europa, regresa a la Ciudad de México y quiere hacer una tesis porque ella, como urbanista, se da cuenta de que la mancha urbana de la Ciudad de México ya había llegado hasta Xochimilco. Sin embargo, los canales de Xochimilco se encontraban libres de contaminantes, entonces para ella se le hace una gran incógnita, ¿no? Entonces ella junta a GTA, que es un grupo de tecnología alternativa, como su nombre lo dice, que se conforma de un equipo interdisciplinario. Es decir, biólogos, científicos, arquitectos, ingenieros y demás personas que podían apoyar. Ellos hacen una investigación y descubren que 30 centímetros abajo del lecho del lago de Xochimilco, de los canales, se encontraba una bacteria, a la cual ellos se preocupan por llamarle bacteria chinampera, ya que en Xochimilco se encontraban las famosas chinampas, que eran el medio de cultivo que utilizaban los antiguos mexicas. En las chinampas, por medio de los lodos sanitarios, los mexicas lo utilizaban como una forma o un método de cultivo. Sin embargo, en esta ocasión, lo que hace GTA es sintetizar la bacteria, sacarla del ambiente y crear nuevos ambientes para que la bacteria sobreviva. Entre los diferentes ambientes que tenemos está un compostero, que es un lugar donde podemos tirar todos nuestros desechos orgánicos y la bacteria se los come en fresco. Es decir, tú vas, estás cocinando en tu cocina y tu cáscara del huevo, terminas de cortar la sandía, el melón y todo lo que te vas a comer y nosotros te pedimos que nada más sigas picándolo, picas también las cáscaras y vas a también poder tirar allá los desechos del pollo, sean huesos, sean pellejos y de cualquier desecho de tipo orgánico. Conocemos como desechos orgánicos, pues todos los que la naturaleza nos provee, desde cadáveres hasta cáscaras de plantas, hojas que caen de los árboles, todo tipo de desecho orgánico, los tiramos en estos basureros. En mi caso particular, yo tengo seis perros en mi casa y todos los desechos de los perros, los junto y los tiro allá después de que los perros van al baño, ¿no? La bacteria se comporta como cualquier otro ser vivo, como un animal. Es decir, a nosotros no nos gusta comernos una manzana podrida, por eso nosotros debemos de disponer de esos desechos de manera fresca y tirarlos en el compostero. No esperar a que tengan un proceso de putrefacción. De hecho, si nosotros vamos a vertir una fruta que ya está podrida, le cortamos la parte podrida, la disponemos en un basurero común y la parte que sigue fresca se la damos de comer, porque como a un perro o como a una persona no nos gustaría comer algo podrido porque nos haría mal en el estómago. De la misma manera trabaja esta bacteria. La maravilla del sistema, a diferente de otros sistemas que ya actualmente existen, nosotros tenemos 40 años con estos sistemas, es que nosotros no utilizamos la bacteria como un consumible. En muchos procesos de convertir desechos en biofertilizantes y todo, se utiliza la bacteria. Están los famosos biodigestores, que muchas veces te piden que tú pongas una bacteria cada 30 días. Nosotros no, nosotros hacemos un método en el que generamos un hábitat para que la bacteria viva. Es decir, nuestra bacteria, si lo quisieran ver así, ahora les cuento, podemos intervenir desde la basura que generamos en nuestra propia cocina hasta las aguas resultantes del uso de una casa doméstica. Es decir, existen aguas negras, que son las resultantes de desechos fecales de orín, y existen las aguas grises, que son las aguas que simplemente usamos para lavar trastes, para lavarnos las manos o para bañarnos. En realidad son sistemas maravillosos, porque nos ayudan a contribuir del lugar en donde vivimos. Nosotros tenemos aquí una empresa que se llama Tierra Bonita, que se encarga de, en varios lugares donde ya tenemos los composteros, ellos van, sacan el resultante, lo envasan en estas bolsas, y lo ponen a la disposición a la venta. Una bolsa así, que trae 4 litros o 2 kilos, tiene un precio de 120 pesos en el mercado. Realmente es una manera en que tus sistemas se pagan solos, porque imagínate que lo que tú comúnmente tiras a la basura y se lo lleva el sistema sanitario de la ciudad, tú lo contienes en tu casa, y ya sea que tú lo utilices para tus propias plantas, o lo dispongas para una empresa que se encargue de recogerlas y darte un cambio. De esta manera hacemos que el sistema se pague solo. Miren, aquí vamos a tocar un poco de la tierra que se genera. La tierra, si lo quieres leer aquí, se denomina biofertilizante de alto impacto. Es macro y micronutrientes, minerales, hormonas para las plantas, y carbono orgánico, 40 al 60%, que se obtienen de un proceso de transformación de desechos orgánicos a base de energía solar y bacterias. Aquí hasta vienen las instrucciones. Para tres procesos. Para tres procesos. Si quieres sembrar o abonar. Son tres procesos. Prácticamente les voy a mostrar, ¿no? Esto yo no lo podría hacer en un basurero de una casa común, porque estaría podrido todo y me estaría yo ensuciando las manos. Sin embargo, acá, como pueden ver, el resultante es una tierra muy limpia, que no tiene ningún olor, ni es desagradable, ni mancha. Es más, miren mis manos, quedan limpias. Es una maravilla, puesto que estos procesos sirven a la gente del campo, inclusive para poder acelerar sus procesos productivos. Interesante, excelente sistema. Informo, para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. ¡Gracias!